La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, Abraham Lincoln. Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeras y compañeros diputados, de todos los presentes y público que nos sigue a través de las redes sociales. Mi nombre es Constanza Cosgaya Johnson. Soy estudiante de la Escuela Primitivo Alonso Ime Campestre y represento orgullosamente al Distrito 15. El tema que elegí es la democracia y el combate contra la corrupción y mi cuento se llama Pequeños Consejos. Decidí hacer mi cuento sobre este tema porque muchas veces he escuchado a los adultos hablar sobre sus inconformidades con algunos políticos. Y eso hace que me pregunte cosas como ¿por qué no hay políticos honestos? ¿O por qué algunas personas del gobierno cerraban el dinero? Por eso, en este cuento escribí algunas ideas para mejorar Quintana Roo, que espero que tomen en cuenta, para que en un futuro México sea un lugar mejor. Todos hemos escuchado que los adultos digan, son cosas de adultos, no lo entenderían. Y eso muchas veces es cierto, pero a veces los niños podemos tener mejores ideas o ser más comprensivos que los adultos. Esta es la historia de un niño que logró dar a conocer sus ideas, pero de una manera un poco particular. Enrique, mejor conocido como Quique, era hijo del asistente de la gobernadora Sofía González. Quique era un niño rápido y valiente, y aunque no tenía las mejores calificaciones, poseía un gran corazón. Mientras que la gobernadora Sofía González, a pesar de que era nueva, no había duda de que iba a ser una gran gobernadora, ya que había ganado las elecciones rotundamente. A Quique le encantaba ver a la gobernadora trabajar, y lo hacía muy seguido, ya que su mamá estaba ahí la mayoría del tiempo. Un día, Quique encontró a la gobernadora llorando en su oficina, y le preguntó por qué lloraba. Ella le respondió que eran cosas del trabajo, y que no importaba. En ese momento, él le dijo, con un tono sarcástico, que si no importaban, ¿por qué lloraba? Ella lo miró, le indicó con un gesto que se sentara, y le explicó que no sabía si era lo suficientemente buena para ser gobernadora. Que solo se había postulado porque sus papás se lo habían sugerido, y que mejor debería de renunciar. Al oír esto, Quique le pidió que no renunciara, que por algo la habían elegido. Además, él podría ayudarla a ser gobernadora. Ella, con curiosidad, le preguntó que cómo podría hacer eso, y él le dijo que era fácil. Él le diría sus ideas como qué mejorar o qué cambiar, y ella se las daría a los diputados. Obviamente, sin decir que eran de él, porque si no, jamás los aceptarían. La gobernadora aceptó, ya que no tenía nada que perder. Estos años fueron increíbles. En los dos primeros años, hicieron que muchas cosas fueran más baratas. Entre ellas, el Tren Maya, para que los mexicanos viajaran de manera más económica. Además, se hizo en la megaescultura un mini teatro gratuito para presentar obras y bailes regionales. También en esos siguientes dos años, se aseguraron de que ninguna persona en el gobierno ganara más de lo debido, y de que los policías no aceptaran sobornos. El quinto año fue un año muy importante, porque en muy pocos tiempos se construyeron 11 clínicas en pueblos de todo el estado, uno por cada municipio. Gracias a todo esto, todos amaban a la gobernadora. Incluso muchos decían que era la mejor que habían tenido en años. Pero el sexto y último año pasó algo que nadie se esperaba. Era un día normal. Quique estaba yendo a la oficina de la gobernadora para platicar como de costumbre. Pero cuando entró, vio que ella estaba llorando. Así que le preguntó, tratando de animarla, que qué pasaba, que hace seis años y no la vi así. Ella, con un tono muy triste, le contó que esa mañana recibió un mensaje anónimo de una persona diciendo que había descubierto que ella hizo trampa en las elecciones y que le iba a contar a todos en una semana a menos de que le dieran un millón de pesos. Cuando acabó, Quique le preguntó si eso era cierto y ella le dijo que sí, pero que no lo había hecho ella y que únicamente se enteró porque esa mañana cuando le habló a sus coordinadores de campaña para contarles del problema, ellos le confesaron que habían sido ellos, pero que supuestamente no lo habían hecho con malas intenciones. La gobernadora le dijo a Quique que estaba muy avergonzada por lo que había hecho su equipo. Y Quique, con un tono de película, le dijo que no importaba lo que había hecho su equipo, sino lo que ella iba a hacer. En ese momento a la gobernadora se le iluminaron los ojos y salió gritando que ya sabía lo que tenía que hacer. A la mañana siguiente ya habían unas nuevas elecciones organizadas por la gobernadora en una sola tarde. Antes de iniciar la votación, la gobernadora aclaró todo acerca del mensaje y las elecciones. Además, dijo que todo lo que había hecho fue gracias a un niño de 11 años. Finalmente, dijo que decidió hacer esas nuevas elecciones para que todos pudieran votar justamente. Y aunque no ganó, no todo fue malo, porque los siguientes políticos aprendieron muchas cosas sobre la igualdad, la honestidad y la democracia gracias a ella. Y al final, eso es lo que importa. Y les podría decir por qué este cuento no es perfecto. Pero no lo haré, porque son cosas de niños, no la entenderían. Gracias.